¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome Afuera están buscándome, de estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole, mis locos atorándole Sigo caminándole, el veneno voy soltándole Contagiándolo, mi flow tirándolo Siéntelo, escribiéndolo, estoy cantándolo Reviéntelo Por México radican, los guachos nos ubican Mi freestyle le salpica Toda mi flota brinca El llamado de emergencia, dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha Homie no le doy revancha Pa' la derecha la bacha Bajo el efecto me guacha La poli sabe que mi clica se junta en la cancha En bandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome, dos perritas pisándome Ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome Ropa nueva comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja ande mirándome De Team Marine, de Doping Güey Si escuchaste una buena rima, ahora sabes quién fue Es el Davo con el Ángel, Quesada de Santa Fe De su nube los bajé, de ningún cabrón me dejé Que el mal vibroso se aleje, yo ando buscándome el F Tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo igual que el peje Me hice un pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Yo, los de Alzada, camarada Ángel Quesada, loco México en la casa Ángel Quesada en el micrófono Santa Fe Clan Con el Davo MC Davo Yo, Monterrey Guanajuato Arian Music Como en los viejos tiempos Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Arian Music Ya